El racismo existe, es algo real. Y las personas que pasamos por ese tipo de situaciones aprendemos a convivir con ello. Yo no creo que el ser humano vaya a cambiar esto, de hecho vamos a peor. Verbales, físicas o incluso laborales. ¿Qué es el estereotipo del negro en general? Existe un estereotipo del negro en general. Y dentro del estereotipo del negro en general, una parte muy importante es el de la música. De hecho yo me decepciono conmigo mismo por cumplir con ese estereotipo. Porque eres negro tienes que ser rapero e ir con gorra. Ahí, tachán, tachán, aquí me tienes. Los estilos que normalmente suelo cantar son jazz, soul, gospel, música afroamericana. Entonces el hecho de ser cantante y mujer negra es un reclamo para la gente que quiere escuchar ese tipo de música en este país. Que no es una música de grandes públicos. Pero aquí en España lo que pasa es que sí que existe esa relación de música negra. Solo la pueden cantar las personas negras. Mujer negra, cantante, seguro que cantas de maravilla. No me has escuchado, a lo mejor canto fatal. Es que el racismo está en todas partes. Hay demasiada gente que lo niega. Eso es un insulto para las personas que lo vivimos. Y dudar de que existe hace que nosotros sintamos que todo el esfuerzo que hacemos por denunciarlo y por intentar solucionarlo no funciona. Mi padre, que en paz descansé, siempre me decía que soy español de papeles. Y que siempre me lo van a recordar. Y es cierto. Aunque mi dicción del castellano sea mejor que el 90% de los españoles, siempre me recordarán que no lo soy. O lo que sea, tal. Ese paletismo ilustrado que me hace mucha gracia. De hecho, me gusta que hagan eso. Ahora sí no me relajo. Yo creo que en España hace falta más educación desde la diversidad. Empezando por cómo se muestra la propia historia de España. La vinculación que ha existido durante mucho tiempo con Guinea Ecuatorial que ha sido borrada de la historia totalmente. Mis padres son de Guinea Ecuatorial. Yo nací de aquí. Y son realidades que muchos españoles no saben. No saben que Guinea Ecuatorial llegó a ser una provincia española. Que mis padres se criaron como españoles en ese país. Tenemos, creo, la responsabilidad todos. No los negros. Todos. Te tiene que caer mal una persona a la que conoces y te ha hecho algo mal. Y te tiene que caer bien una persona a la que conoces y te ha hecho algo bien. Y los que no, pues ni bien ni mal. Es tan fácil como eso. Y a través de la cultura eres capaz de, eso, culturizar a la gente. Para que la gente entienda que es normal que una persona sea negra, blanca, del color que sea. Yo creo que este problema no se va a erradicar jamás. Nunca. El ser humano es egoísta por naturaleza. Hay de serlo para poder sobrevivir. El racismo llevado a la evolución de la especie es positivo. Pero el racismo indiscriminado no lo es. Yo creo que uno tiene que pensar en la excelencia de cada uno. Pues yo me he ganado el derecho a ser yo. Tienes cuatro años, tienes cinco, tienes diez, tienes trece y te están mandando a tu país una semana sí y otra no. Te para la policía y a mí me han tirado el DNI a la cara, diciéndome esto es solo un papel, tú no eres de los nuestros. El sufrimiento que sientes diario. A mí me molesta entrar en un centro comercial y que el guardia me esté mirando. Me molesta querer entrar en un portal y que la señora que ha entrado justo antes, cierra la puerta corriendo porque no quiere que entre contigo. Ir detrás de alguien que se dé la vuelta y que se asuste y que se aparte. En un bar que el camarero de turno no nos sirvió en condiciones y tuvimos que irnos, no fue a más. Pero sí se notaba que no se le incomodaba mi presencia y la de mi compañero que también era de raza negra. No tengo por qué perder el tiempo con una persona que no entiende que llevo aquí a lo mejor más tiempo que su hijo. Quien está frustrado es él, quien tiene un problema es él, quien se molesta es él y quien va a pasar un mal día es él. Yo tengo cosas que hacer. Convivir con ello a diario es agotador si compras pilas baratas. Hay que comprar pilas de las buenas, alcalinas, de las que no se acaban. Y un cargador. Incluso no solamente puede llegar a ser agotador. Te puede diezmar, te puede coartar, te puede... No sé. Te puede robar tu persona, tu futuro, tu luz, tu brillo, tu amor, tus colegas, a ti mismo. Cuando era más joven me enfadaba en mogollón. Ahora me río, me hace mucha gracia. No, es gracioso. Cuando, no sé, piensa en alguien que va en un coche y te dice ¡Negro! Y le mira y dice, vive, tío. ¿Qué crees que me está diciendo al decirme eso, tío? ¿Te sientes mejor? Luego pasa el tiempo y como siempre queremos convertir lo malo en positivo dice, no, pero eso me ha hecho más fuerte y tal. Bueno, sí me ha hecho más fuerte, pero yo no quería ser más fuerte. Yo quería ser normal. Y no me han dejado ser normal. El simple hecho de haber interiorizado que no eres normal, que no es una decisión, o sea, somos animales sociales y tú eres lo que te dice el entorno que eres, ¿no? Cuando tú entiendes que no eres normal porque todos te señalan con el dedo y te dicen que no eres normal, bueno, pues eso es racismo.